¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! A ver, otra vez, ¿eh? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Y esos hombres ya almorzaron, verdad? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ok, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Así mismo, el Gobierno Municipal de Delicias, en coordinación con el Fundación de la Empresaría Ochihuahuense y el Consejo Municipal de Estacionómetros, les dan la más cordial bienvenida. Así mismo, agradecemos la anfitrionía que tiene su Jardín de Niños, Helen Keller, aquí en este fraccionamiento de las empresas, a la directora, la maestra Estela Solís, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Varios vivimos aquí en las empresas, ¿verdad? Bueno, presentamos, ¿qué les parece si presentamos y le aplaudimos a las personalidades que hoy están aquí con nosotros en el Presidio? Ok, el aplauso es para todos ellos. Para la señora Joana Chávez, ella es integrante de la mesa directiva de este jardín. También es una personita que seguramente conocen ustedes muy, muy bien. Ella ha sido una principal pieza para que esta obra que se va a dar a arranque el día de hoy, que es la construcción de un módulo de baños, pues se haga posible. Ella es la maestra Irma Margarita Ramos Carrasco. Así mismo, también presentamos a quien está al frente de este Jardín de Niños, Helen Keller, a su directora, la maestra Estela Solís Martínez. Agradecemos también la presencia de la regidora del ayuntamiento de este municipio de Delicias, a la doctora Concepción Loviano. Y bueno, a las partes importantes también para cada una de estas obras que se entregan en nuestro municipio de Delicias, al director de la Fundación del Empresario Chihuahuense, él es el licenciado Enrique Valenzuela López. También agradecemos la presencia de una pieza fundamental en el Consejo Municipal de Estacionómetros, él es el ingeniero Enrique Pando Terrazas. Al titular del Departamento de Obras Públicas, al arquitecto Eberto Herrera Alonso. En el municipio hay una persona que se encarga de checar, de revisar cada una de las obras, y en esta ocasión también está aquí presente para revisar, que se hagan bien las cosas, que ustedes tengan próximamente este módulo de baños. Él es el síndico municipal de Delicias, el señor Raúl Botello Torres. Y en nuestro municipio de Delicias tenemos al presidente municipal, él es el contador público Jaime Beltrán de Río. Beltrán de Río no está presente él en esta mañana, pero sí su representante. Él está representando y él es el titular de Desarrollo Social en nuestro municipio, el licenciado Manuel Manzanares Rico. Bien, a continuación me permito invitar a este micrófono al arquitecto Eberto Herrera Alonso, que nos dará lectura de los trabajos, la ficha técnica del trabajo a realizar. Muy buenos días. Muy buenos días. Con el permiso del presidium que ya fue debidamente presentado, señor director de Desarrollo Social en representación del presidente municipal, me permito darle lectura a los trabajos que se van a realizar el día de hoy en una acción más en el tema de infraestructura educativa, acciones que van abonando al Plan de Desarrollo Municipal, la importante gestoría por parte del presidente municipal junto con las otras organizaciones de la sociedad civil. En este caso, el Consejo Municipal de Estacionómetros, así mismo la Fundación del Empresarado Chihuahuense y los beneficiarios que son los padres de familia de todos estos niños que están aquí en el jardín de niños Helen Keller, que realizaron las actividades y las gestorías para poder llevar a cabo la concertación de los recursos para poder construir esta infraestructura educativa que consiste en la construcción de un baño. Su proceso constructivo será de la demolición de muros existentes y banquetas de concreto, unión de elementos estructurales existentes con los nuevos que se van a construir, un sistema de cimentación a través de una zapata corrida, trabajos de albañilería, colocación de castillos y dalas, colocación y construcción de losa de concreto, asimismo colocación de loseta de cerámica, puerta, ventana, cancelería de aluminio, la instalación de reja, lavabo y un servicio sanitario, la red hidráulica, asimismo la instalación eléctrica necesaria para que esta infraestructura educativa funcione. Una meta o una población estudiantil en este caso, los niños y personal de este jardín de niños de 107 estudiantes, una acción más que viene a contribuir en el plan de desarrollo municipal y acciones concretas como estas van marcando que Delicias tiene un rumbo definido en infraestructura educativa y que sigue trabajando a paso firme. Muchas gracias. Si nos brinda también su mensaje, por favor, esta mañana. muchas gracias. Aplausos 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 realmente en esta obra. Y no sin más, pues quiero agradecerles a todos los padres de familia, a las instituciones, a Estacionómetros, a Fechac, a los padres de familia, a la maestra por sus gestiones y bueno, pues que haga la cartita de Santo Claus ahora que ya viene la Navidad, porque ya le abrieron ahí la puerta, maestra, para que nos adelante, nos lleguen esas peticiones, estaremos atentos para tratar de seguir ayudando a este jardín de niños que le queden. Muy amables y pasen buenos días. A nombre de todos sus compañeros. ¿Diego? ¿Dónde está Diego, mi vela? Pásale Diego, vente para acá conmigo. Agradezco a todos por saludar, por su apoyo. Gracias. Muchas gracias Diego, mi vela, agradeciendo a nombre de todos sus compañeros el apoyo que se están recibiendo esta mañana. ¿Dónde caiga? ¿Dónde caiga? ¿Dónde caiga? ¿Dónde caiga? ¿Dónde caiga? Ya, 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 ya la obra, eh. ¡No! Permíteme, permíteme. ¿Otro poquito, Monel? ¿Por qué te vas a hacer para todas las que arriba? ¡Déme los pasos! ¡Ándale! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, y bien. Sabemos quién es el presidente y director de Obras Públicas. ¿Qué? ¿Ya no le pegaste con otro? ¡Mira! ¡Eh! 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 ¡Eh!